Buenas tardes mi gente de Lebre, la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien Estos son los incels, el incel que vamos a recibir para este domingo 9.21 Simplemente vamos a recibir un solo incel, en mi calendario parecía que iba a llegar un replon Pero no, es simplemente un solo incel, el Smart Saucer No vino muy bueno No vino muy bueno, simplemente un cuponcito aquí y allá Esos tofu, yo no como eso Este está bueno Y expira 10.26 Y no tiene esa restricción on the purchase on any one, mazola, all, all, spray No tiene high restricción en TI Para el cupon, pop, 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 ahí está 4 dólares de tofu en any teraproduct, tampoco tiene restricción Simplemente una semana, 9.28 expira 2 dólares de tofu en any teraproduct, no tiene esa restricción Con la compra de 5, 1 dólar all 1 dólar all con la compra de 3, 1 dólar all con la compra de 2 1 dólar all con la compra de 10, 1 dólar all con la compra de 5, 1 dólar all con la compra de 2 Ajá, el más querido Un dólar o con Any Wet n Wild O Fergie Produce Expira 10.4, o sea hay que darle muerte rapidito Un dólar o con la compra de Dos paquetes o Cozy Chuck Potty No tiene esa restricción, ok Un dólar o con la compra de 4 can o Hunt Tomato 14.5 onzas O Larger Un dólar o con la compra de Any Grape Parmesan Cheese 8 onzas o Larger Un dólar o con la compra de 4 Mari Calendar Single Serve Un dólar o con la compra de 2 Dessert Mini Pie o Cake Compras un Man Wish y te regalan el King Hawaiian Sandwich Bun o Hamburger Bun Free, máximo $1.25 Un dólar o con la compra de 2 Un dólar o con la compra de 2 Un dólar o con la compra de 2 Glade Fall Collection 2 dólar o con la compra de 3 50 centavos on Any All Issue Magazine Un dólar o con la compra de 3 Un dólar o con la compra de 3 Un dólar o con la compra de Any Cloros 2 Un dólar o con la compra de 1 Un dólar o con la compra de 1 Un 1 a Day Multivitamin Un dólar o con la compra de 1 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 Un 1 a Day Multivitamin Un dólar o con la compra de 1 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 centavos todo en el super este y esto está en el dólar tría pesos salen a 50 centavos anuncios 1.25 con el hito un dólar a 1.50 1.25 estos productos son malísimos gente son malísimos 5 dólares a un enibis que han tratado de 50 y un dólar en estos productos que no sé ni para lo que uno lado con la compra de los brand no tiene esa gestión no tiene nada anuncios y ya y esto es todo para mí para esta semana para la área donde yo vivo acuérdense que los cupones son por área y por región esto es todo para mí tengo a queimar walmart no sé qué más ok que pasen bonito día una bonita noche gracias todas por estar en sintonía vídeo tras vídeos saludos gente nos vemos gracias